Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos, que tengan muy, pero muy buen día. Miren, la verdad, me importa un carajo que Viviana Canosa, el Babi Echecopar, me dediquen largas diatribas, se enojen conmigo, ellos ganan sueldos fabulosos que les pagan los ricos de este país. Entonces, como América TV, o La Nación, o toda esa porquería, donde salen profusamente, largamente, construyendo un sentido común falso. ¿Qué quiere decir Luis con esto? ¿Se acuerdan cuando murió Nisman? Ese día Macri legó su campaña presidencial, al otro día. Martó por las calles de Buenos Aires, un día feo de llovizna, bajo los paraguas, con todos los fiscales del lawfare, caminando del brazo, y pidiendo por el crimen, por el crimen de Nisman. Y todos los fiscales con él, y todos los fiscales que después convirtieron presos a todos nosotros, ¿no? Bueno, allí largó su campaña presidencial. Construyeron un sentido común falso, falso de toda falsedad. Y además, arrinconaron a la sociedad contra el miedo. La arrinconaron y la llenaron de miedo, y de dudas, y de preguntas. Cada vez que hay una elección, Cromañón, Iron Mountain, el sabotaje a once, dijeron que la corrupción mata. ¿Se acuerdan cuando decían que la corrupción mata? ¿Eh? Que la corrupción, este, generaba muerto. Bueno, después nos dimos cuenta que no fue la corrupción. Que fue un sabotaje. Donde el motorman, deliberadamente, no apretó el freno, y estampó el tren, y mató a decenas de personas. Mafia. El matrismo es poder económico. Son de pie, sin que yo. Son los grupos de este país. Son hijos de puta, capaces de hacer cualquier cosa. Yo me pregunto, ¿no? Este episodio donde apareció un montón de gente en la calle, violenta, este, este episodio de matar a un quiosquero sin ninguna razón, un pobre tipo, corto sabo, que quede bien claro que es víctima, y que, y que, bueno, lo mataron, lo mataron, como lo mataron. Ahora quiero saber quién está atrás de ese expreso de veintinueve años, y de esa piba de quince, que no eran de la matanza, eran de fuerte apache. Eran de un distrito gobernado por el PRO. ¿Eh? Los asesinos eran de un distrito gobernado por el PRO. Todo el mundo omitió decir esto. Ahora, que no nos vayamos a enterar que a estos dos pibes les pagó alguien para hacer este episodio, ¿eh? Porque esas cosas nos enteramos después. O sea, que se suicidó Nisman, nos enteramos dos años después. ¿Eh? Tuvo que venir Pablo Duan a escribir un libro, a mostrar la prueba, y ahí, ahora, mientras tanto, nos comimos todo en la curva. Nos comimos todo en la película. Estábamos discutiendo la deuda externa que contrajo Macri, ochenta y cuatro mil millones de dólares, que él y sus amigos se fugaron al exterior. Hay que ver el informe de la Unión de Bancos Suizos, ¿eh? Que dice claramente cuánto y qué tienen depositado cada uno de los amigos de Macri. Está ahí la prueba. Entonces, nos tenemos que levantar esto. Antes, ¿la dictadura cuál era? Te ponían militares, te mataban, te secuestraban, te cagaban a palos, te torturaban. Bueno, ahora, la dictadura es mediática. Te ponen una serie de canales y de periodistas muy bien pagos, te dicen todo lo mismo y repiten el mismo discurso. Bueno, yo sé que en el pago me tienen idea, ¿eh? Muchachos, porque a los que mandan no les cabristeo, yo no me callo la boca, ¿eh? Ni creo que este país se solucione callándose la boca. cada vez que hay una elección pasa un hecho que nos conmueve que termine la derecha de mafiosos. Una de los nuestros que tenga la bola suficiente para decir lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo. ¿Ustedes qué se creen? ¿Por qué me metieron en caña? Yo hasta tengo pruebas que Macri me metió en caña. Los cables de Wikileaks son claros. No lo voy a repetir ahora porque lo dije muchas veces. Ahora, les digo algo. La administración norteamericana admitió que los cables eran verdaderos y que son todos ellos. Vamos, acá no hay ninguna duda. Y se me mandó meter en caña es por esto porque le rompo las pelotas en el momento más complicado en el momento más difícil en el momento más complicado en el más difícil. ¿Qué es lo que hizo mal la policía? A las dos horas la policía bonaerense había aclarado el crimen y tenía detenido a los ladrones. ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Actuar mal actuó mal la policía de la ciudad con Martín Cisneros que protegieron a un narcotraficante? No en este caso. En este caso la policía es correctamente. Está incendiado el distrito que eso sí hubo 10 muertes en el último mes. Sí, pero decir también que es un distrito que viven 2 millones de personas que es una provincia. Quiero ver cuántas muertes hubo en Córdoba en el último mes o que hubo en Tucumán o que hubo en Mendoza. Digo, nos toman de pelotudos y creen que esa receta la pueden usar hasta el infinito. Lo hizo con Coromanión hizo todo lo posible para destituir a Aníbal Ibarra y culpar culparlo de Coromanión. Muchos de los Coromanión fue esta respuesta. ¿Qué es lo que tiene que ver? Uno es irresponsable. Bueno, le echaron la culpa a Aníbal Ibarra. Con el sabotaje de once lo acusaron corrupto, a De Vido, a Cirigliano. Bueno, hoy no me niego a enterar que el tren lo estampó el Motorman. Me gustaría preguntarle a Córdoba a quién le pagó para estampar el tren, ¿no? Porque los penitajes fueron concluyentes, fueron claritos. entonces me alegro mucho. Canosa y Rabia y Chicopar se dediquen a bastardearnos a los que hablamos delante de estos micrófonos ministerosos, clandestinos, hechos con muchísimo esfuerzo que si no fuera por los oyentes no podrían estar en el aire. el domingo muchachos que nadie se equivoque, el domingo todo el mundo a votar el frente de todos, a demostrarles que a este pueblo nadie lo llama de pelotudo. El matrismo que tiene un profundo desprecio por el pueblo, por las mayorías populares, que sepan que ellos no pueden agarrar de la nariz a nadie. Preventemos las urnas con votos del frente de todos y construyamos la victoria popular. Teniendo bien clarito en la cabeza que se vuelven estos tipos van a despedir un millón y medio de trabajadores, van a arrancar todos los derechos laborales, van a volver a endeudar al país hasta el paroxismo, van a disponer de la justicia. Bueno, siempre esta fue la fórmula de los conservadores desde los salvadores de la patria a la fecha. ¿Eh? Que tengan buen día. Gracias.